¡Qué eminente! ¡Qué eminente! Sentir la fuerza de dos corazones Llegar hasta la senda del final Mas yo no sé qué pasa en este mundo Parece que ya todo tiene un precio Y yo lo que valiera tu desprecio Con eso hoy me das el golpe fatal ¡Qué lejos! Estás de donde están las cosas buenas ¡Qué pena! Que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años a tu espejo Si hay forma de encontrar un buen amor Pregúntale en diez años a tu espejo Si hay forma de encontrar un buen amor Música Música Me duele mucho no puedo negarlo Y no me va a ser fácil olvidarte Y si alguien te lastima en vez de amarte De nuevo tú me vas a hacer llorar ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! Estás de donde están las cosas buenas ¡Qué pena! Que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años Pregúntale en diez años a tu espejo Si hay forma de encontrar un buen amor Pregúntale en diez años a tu espejo Si hay forma de encontrar un buen amor Música 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 Música